Ahora vamos con este juego entre Max Lechner, que ha jugado muy bien, contra Ko Ping Yi, también el hermano de los Ko Brothers que ganó el primer juego. Vamos con el juego número 2, aquí tenemos a Ko Ping Yi abriendo, saca muy bien, me parece que metió 3 bolas en el saque. Y, pues en la repetición, sí exactamente, metió 3 bolas y tiene un tiro, es un tiro largo sobre la 1, pero al final de cuentas tiene un tiro, yo creo que lo va a ejecutar muy, pues no creo que lo va a meter, no creo que tenga problema. Aquí yo pienso que va a hacer un retroceso con la bola blanca, quizá para meter la 2 en la esquina derecha, vemos como hace un buen retroceso, tiene un poco de ángulo, pero eso se acercó más al centro de la mesa la bola. Pero se ve esto bien, se ven buenas posibilidades para Ko Ping Yi. Aquí pues ya se adelantó un poco más, de hecho ya iba ganando, pues estamos en el juego número 2, él ganó el primero. Y aquí le quedan nada más 3 bolas, aquí tiene una bola aparentemente sencilla, nada más que pues le queda un poco largo, tiene que estirarse. Vamos a ver cómo la ejecuta, la ejecuta 3 bandas me parece. 4, excelente tiro, muy buena la posición, quedó con un ángulo, vamos a ver ahí la repetición. Un tiro fuerte, 1, 2, 3 bandas y luego tocó todavía la banda superior, fueron 4 bandas y rebotó. Muy importante ese rebote para que quede con un buen ángulo y no quedar derecho sobre la bola 8, porque la bola 9 está hasta el otro extremo. Vemos ahí cómo aplica un poco de efecto arriba a la izquierda para acercarse a la bola 9, nos rebota muy bien y se va a llevar el segundo juego. Vamos a ver cómo la mete sin problema, se adelanta 2 a 0, Ko Ping Yi. Vemos ahí en el fondo me parece que está su hermano, que perdió con él en el primer partido, en las rondas preliminares, que también es un jugador muy bueno. Y aquí ya vamos al cuarto juego donde ya va perdiendo Legner 3 a 0, pero lo vemos aquí sobre la mesa. Vamos a ver, me parece que tiene que hacer un tiro difícil, no alcancé a ver bien la toma. Pide su extensión porque el tiempo se le estaba acabando, recuerden que tienen 30 segundos para hacer un tiro. Aquí va a tener que hacer un salto porque está bloqueado por la 7, tiene que meter la bola 1. La bola 1 está cerca de la buchaca, entonces tiene buena posibilidad, estos jugadores son muy buenos saltando. Vamos a ver cómo lo ejecuta. Excelente salto, vean lo que les digo, estos jugadores son muy buenos saltando las bolas y pues ejecuta un muy buen salto. Vamos a ver la repetición, salta perfectamente, le mete un poquito incluso de efecto de retroceso a la derecha me parece, para que haga esa vuelta a la bola blanca y le quede una posición buena para meter la bola 2. Quizá quiere un poco más, pero si de por sí el salto ya es complicado. Vamos a ver aquí qué va a hacer, no sé si va a tirar defensivo. La intentó meter a medias, ¡ah! Excelente tiro. Si era un ángulo cerrado, pero lo ejecutó muy bien. La metió bien ahí, era un ángulo muy complicado, pero hace un tiro fino para meterle la buchaca en medio. La velocidad era buena, porque contactó el punto de la esquina, pero como la velocidad era buena, alcanzó a entrar la bola. Y ahora le quedó otro tiro complicado sobre la 3, porque tiene bastante ángulo, es otro tiro muy fino. Vamos a ver cómo lo ejecuta. Ah, no, perdón, me confundí. No sé por qué me confundí ahí. Tenía un tiro, pues así esa esquina, era más sencillo. Vemos cómo lo ejecuta con mucha fuerza y hace un gran retroceso para tocar dos bandas y regresarse un poco más hacia la morada. Lo ejecuta muy bien, la verdad. No creo que tenga ningún problema. Lo ejecuta despacio para meter la bola morada en la esquina contraria. Y aquí, pues pienso que se va a sumar al marcador. Efectivamente, se la juega una banda y le queda una buena posición para la 9. Y pues vamos a ver aquí cómo sigue, porque le tocaría abrir en el siguiente juego. Y pues tiene la posibilidad de empezar a adelantarse más en el marcador. Ahora vamos 3 a 1. Y sigue ganando Kofi G. Vamos con el juego número 7. Tenemos a Lechner tirando. Ya van 4-2. Y aquí, ah, ese tiro, pues era complicado porque tenía que evitar la buchaca en medio para no ahogarse. Y vemos que sí le evita bien, pero no metió la bola 3 en la esquina como la quería meter. Y le deja un tiro. Bueno, ya no lo pasaron, pero nos vamos con el juego número 8. Tenemos a Kofi G tirando. Le quedan 3 bolas aparentemente. Y no creo que tenga mucho problema. Aquí metió la 6 sin problema. Y le queda fácilmente la 7. Pues se la puede jugar a una o a dos bandas. Pienso que va a ser dos bandas. Exactamente, toca una banda. Toca la banda de la izquierda y rebota para la 9. Ya va 5-2 ganando. Y con eso se adelantaría 6-2. Se iría al vuelo Kofi G. Se lo está viendo a Lechner. Porque solamente lleva dos juegos ganados, me parece. 6-2. Y como es Greener Break, va a abrir Kofi G. Si hace un saque y serie, pues gana. Sin siquiera dejar tirar nuevamente a Max Lechner. Vamos a ver cómo sigue este juego. Vamos con el juego número 9. Tenemos a Kofi G abriendo. Este es el bueno para él. Vemos cómo se prepara para el saque. Es un tiro muy importante. Buen saque. Metió la bola 1. Metió la bola 7 y la 6. Metió 3 bolas. Y le quedó un buen tiro para la bola 2. Esto se ve peor escenario todavía para Lechner. Muy buen saque. La bola 1 se fue un poco al fondo de la mesa. Pero lo importante es que tiene un buen tiro para la bola 2. Y composición casi automática para la bola 3. Yo pienso que nada más la va a seguir un poco para meter la bola 3 en la misma esquina que la bola 2. Vamos a ver cómo lo tira. Efectivamente, la sigue un poco. Toca la banda inferior y le queda un buen tiro para la bola 3. Tiene un poco de ángulo que es importante porque tiene que irse hasta el otro extremo de la mesa. Aquí vamos a la repetición. No la metió muy limpio. Vemos que tocó primero la banda pero la velocidad era buena y alcanzó a entrar la bola. Aquí excelente tiro a una banda con retroceso para irse al fondo de la mesa. Y aquí le quedan nada más 4 bolas. Le quedó mucho ángulo porque sigue la bola morada. La 5 que está muy cerca y aquí tiene bastante ángulo. Pero no creo que tenga ningún problema. Va a tener que hacer un tiro, un kill shot le llaman para que la bola blanca no se mueva mucho de donde está. Excelente tiro. Vemos cómo le mete el retroceso. Y queda con un buen tiro para la 5 y con un poco de ángulo para salir un poquito más hacia el centro de la mesa. Y quizá preparar la 8 para la esquina inferior izquierda. Vamos a ver cómo lo ejecuta. Es correcto, un poquito de efecto a la derecha para que se abra el ángulo y le quede el tiro muy bueno. Entonces, pues ni modo, me parece que se lo va a llevar Copingy. Aquí simplemente le va a seguir un poco efectivamente para tener un tiro casi derecho sobre la bola 9. Y se lo lleva Copingy que pasa a la siguiente fase. A semifinales, me parece ya. Y Matt Renner, pues, lamentablemente se despide del torneo. Bueno, así es esto. Vamos a ver cómo lo felicitan. Su hermano que otra vez le toma video o foto, no sé qué se está tomando. En cada juego lo hace. Está muy bien. Hay fotos con los fans, me parece, no estoy seguro. Y, bueno, pues, vamos a ver. Ahí se acerca la novia también, yo creo. Del fan, no sé. Vamos a ver la tabla. La tabla, entonces. Ahora Copingy pasaría efectivamente a semifinales. Y iría contra el ganador entre Denis Orkolo y Joshua Filler. Lo veremos en otro video. ¡Gracias!